Bueno, está con nosotros. Es un gusto tener aquí a la diputada federal Alejandra Gutiérrez, quien además es secretaria de la Comisión de Presupuestos del Congreso de la Unión. Y bueno, en ese carácter, con un manejo de información importante sobre uno de los temas centrales en el país en este momento. Dale, bienvenida. Muchísimas gracias, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Es un gusto estar con ustedes. Pero vamos a empezar por lo más polémico, ¿te parece? Me parece perfecto. A ver, vimos lo de la ley 3 de 3, el desaguisado ahí en la madrugada, donde pues les pegaron duro a ustedes. Pero primero en el Senado y después en la Cámara de Diputados, la alianza PRI-VERDE, metiendo cosas que no venían al caso, que se alejaban de la iniciativa ciudadana. Y luego el veto presidencial, cuando los empresarios plantean que ellos no quieren que los involucren en esto, y regresó a la Cámara. ¿Tú cómo sentiste todo el proceso? ¿Va a servir de algo esta ley? A tus dos preguntas. La primera, en cuanto al proceso, nosotros cuando la recibimos en la Cámara de Diputados y observamos justamente el hecho de que se había metido de manera muy forzada el tema de los particulares, lo presentamos como una reserva. Lamentablemente, insisto, como lo he venido diciendo, como nosotros tenemos la mayoría, PRI-VERDE, sus aliados lo votaron en contra y estaban a favor de que se incluyera a los particulares. Mi forma muy particular de verlo lo sentí como si fuera una forma de amarrarle las manos, porque como va a haber un comité ciudadano que aparte va a presidir el comité coordinador de este sistema y que va a ser quien va a determinar los formatos, yo quiero pensar que ellos lo que quisieron hacer es, como los formatos los iban a hacer los ciudadanos, y al estar los ciudadanos como parte de la obligación, pues era una forma de quererlos controlar. Sí, entonces lo sentí como si fuera una forma de desquite que creo que es muy incorrecto. Aparte, no es la intención de la ley, la ley lo que prevé justamente es evitar la corrupción. Entiendo perfectamente que para un acto de corrupción, pues por lo general también hay una parte afuera, uno adentro y uno afuera. Pero hay otros mecanismos que hoy en día ya están contemplados. Pero si adentro estuviera blindado el de afuera, por más que brincara, no podría pasar. Es correcto. Sí se necesitan dos, pero hay uno que lleva la iniciativa y hay uno que maneja el dinero público, que es el que es funcionario. Justamente en ese sentido venía inicialmente la propuesta ciudadana. Hoy tenemos mecanismos, antes de que se aprobara la ley, teníamos una ley que por lo general nadie conocía, que es la Ley General Anticorrupción, y que aquí en el Estado también tenemos actualmente la Ley Anticorrupción para el Estado, que ahora al aprobar esta Ley de Responsabilidades se abrogan. ¿Por qué? Porque ya van incluidos esos temas en esta ley. Antes estaban las leyes completamente separadas. ¿Qué hacían esas leyes? Pues era justamente decir cuáles eran los elementos para castigar a un particular, a una persona física o moral que caía en algún acto de corrupción. Ahora esta ley lo contempla. Pero eso no quiere decir que tengan que presentar su declaración de intereses, la patrimonial y la fiscal. Porque era absurdo como venía en la ley. Todo el mundo se enfocaba en el artículo 32, pero eran varios artículos, son 10 artículos. El artículo 33 llegaba al absurdo de señalar que el particular que tuviera un acto jurídico con un ente de gobierno, cualquiera que fuera, tenía que haber presentado su declaración a los 70 días inicial, la de mayo, la anual, y al terminar 70 días, al terminar este acto jurídico, 70 días tendría que terminar la final por cada acto jurídico. O sea, recibir una beca, por ejemplo, a un estudiante. Ah, esa es la segunda parte. La primera es el que hace el acto jurídico con gobierno. Que te digo, iba a generar costos administrativos para los particulares, que al final de cuentas iban a repercutir en el costo para gobierno. Pero luego lo más absurdo es que decía, y todos aquellos que celebren contratos o reciban recursos, de quien celebre contratos con gobierno, también tendrán que presentar su declaración. Quiere decir que entonces aquel que recibe una beca, como bien dices tú, la persona que le surte el vidrio a un constructor, también lo tendría que hacer. La persona que cocina para una empresa que le vende todo el país, así como lo acabas de decir. O sea, terminaríamos todos los ciudadanos presentando una declaración por cada acto jurídico que celebrara alguien con gobierno. O sea, sería absurdo, es inoperante. Nosotros se los manifestamos. Dijimos que no iba a haber manera de ponerla a funcionar. Desde afuera la gente, de lo que se trata es de complicar tanto las cosas para hacerlas inviables y para que todo siga como está. Sí, te digo, nosotros lo señalamos y nosotros fuimos los que pusimos en la mesa la reserva. Ya sabíamos que iba a ser inoperante. Nosotros era lo que estábamos esperando, que el jurídico de la presidencia la vetara, la regresara para volverla a tocar. Pero nosotros esperábamos que no solamente los 10 artículos que tenían que ver con el tema de los particulares se tocara. También pensamos que iba a vetar el 29, que es justamente el que da la máxima publicidad a las tres declaraciones para quien sí las tenemos que presentar, que somos los funcionarios. Y eso no pasó. Eso no pasó. Únicamente se enfocaron al tema de los particulares y siguieron sin meterle mano al artículo 29. Bueno, yo he escuchado a los diputados del PRI que dicen sí se avanzó, sí se creció, hay herramientas y todo. Pero ¿tú crees que este es el sistema definitivo para tratar de empezar a ponerle coto a la corrupción? Mira, sí se avanzó. O sea, eso sí hay que dejarlo claro. Se ha hablado de la parte negativa. Pero es que vamos paso a pasito. Pero te digo, entiendo que el artículo 29 acota lo que la ciudadanía pide. Que eso yo estoy en contra de lo que al final de cuentas se hizo. Pero sin embargo, yo creo que… Para explicar un poco, las declaraciones patrimoniales de intereses y fiscales solo serán públicas si lo decide… El dueño de la información que es quien hace la declaración. Que al final de cuentas entonces nada más se le dio la vuelta y quedó como estaba. Hoy en día, la información de la declaración patrimonial tenemos la obligación de presentarlos. Sin embargo, es información confidencial porque son finanzas, son tus recursos personales, que al final de cuentas si tú quieres lo dices que se publique y si no, no. Entonces, hoy en día, como viene la ley, dice que atendiendo la normatividad vigente. ¿Cuál es la normatividad vigente? La ley de datos personales, que dice que es información confidencial y tú decides si la publicas o no. Entonces, nada más se le dio la vuelta. Por eso digo que ese es un pendiente que tenemos y que seguiremos insistiendo como el grupo parlamentario del PAN para que se vuelva a tocar el tema en la cámara. ¿Dónde ves los avances? Los avances son muy importantes, insisto. Hoy teníamos leyes separadas, con visiones separadas. Hoy se integra en una sola ley. No solamente la ley 3D3 o la ley de responsabilidades. Tenemos un sistema integral. Se crea la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, donde se crean figuras que van a estar justamente involucradas en darle seguimiento a una plataforma digital. Hoy va a haber la obligación de tener una plataforma digital donde todos los funcionarios que están inmiscuidos en compras, en obra pública, que manejan este tipo de contrataciones, van a tener que estar subiendo información del tipo de actividades que está haciendo. Si un funcionario cae en un acto de corrupción y ya está procesado, se va a subir a la plataforma y la pueden ver en todo el país. Hoy si un funcionario hace roba aquí en León o en el estado de Guanajuato, no hay manera de que en Sinaloa, en Chihuahua, en Veracruz, lo sepan y contratan a una persona corrupta, ratera, sin saber los antecedentes que tienen. Las inhabilitaciones que se producen en algunas contralorías no eran boletinadas. No tenemos hoy en día un sistema donde realmente se tenga toda esta información. Es más, te lo digo yo como exfuncionaria, recibíamos oficios en papel nada más donde decía tal empresa también actuó incorrectamente, no la vayas a contratar porque ya se tiene un expediente y ya está sancionada. Entonces, tenías tú que armar tu base de datos, pero no había una plataforma de manera nacional donde todos pudiéramos ver lo mismo y consultar y evitar entonces que se contratara también empresa que tenían malos manejos. Hoy esta plataforma yo creo que le va a dar cuerpo, va a eficientar con el uso de la tecnología el poder detectar quiénes son o funcionarios malos o también empresas que no cumplen. ¿Hasta qué nivel es obligatorio la ley 3 de 3? Ah, ese es otro punto muy importante. Qué bueno que lo tocas. La ley 3 de 3 no señala hoy en la ley hasta qué nivel, sino que lo va a decidir directamente ya el comité, que es el comité coordinador. Uno de los temas que yo creo que se tienen que tocar como una iniciativa, porque ya no hay de otra más que ahora que se publique, presentar iniciativa, hay varios detalles en la ley. Uno de ellos es justamente ese. Yo creo que sí tenemos que dejar muy claro hasta qué grado se va a tener la obligatoriedad. Hoy también tenemos algunos artículos donde nada más dice que se tendrá que manifestar los vínculos de familiares, negocios, pero no dice hasta qué grado. Entonces creo que es importante plasmarlo, así como también tenemos que entrarle... No dejan a ese comité con muchas cuestiones abiertas y eso se presta a los cabileos, a la negociación. Sí, coincido contigo y yo ya estoy trabajando en la iniciativa en ese tema, así como también en los transitorios, porque los transitorios son los que te van a marcar los tiempos para que entre en vigor. Entonces el decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, pero para que entre en vigor las tres leyes, cada una dice que al año siguiente, o sea son 12 meses para que realmente ya entre en vigor y en el tema de la ley de responsabilidad dice 12 meses, pero no será exigible hasta en tanto el comité determine criterios, lineamientos y demás y no le marca una pauta. Yo creo que sí tenemos que marcar una pauta porque esto se nos puede hacer eterno y puede estar muy bonita la letra. Entonces incluso los avances están supeditados a este tipo de cuestiones. Sí, yo creo que ahí falta. De detalle. Sí. La letra chiquita. La letra chiquita, te digo, yo en caso particular ya estamos preparando la... Pero ya lo festinaron, Ali, como si estuviera cambiando la historia del país. Mira, sí, insisto, sí es un avance, se modificaron también las leyes penales en cuanto al tema de los delitos, se crean varias figuras importantes, pero insisto, hay detalles que todavía se tienen que... Es como alegrarte por tener los planos de una casa, pero no la casa. Mira, entonces... Y entre el plano y la casa, tú lo sabes, pueden variar muchísimas cosas. Mira, Arnoldo, yo siempre lo he comentado, las leyes son perfectibles, traen sus detalles y siempre hay que buscar la mejora, hay que ponerlas a operar. Y lo que yo voy a estar recalcando es, de nada sirve tener leyes muy bonitas si no las aplicamos. Yo creo que aquí le tenemos que apostar a evitar la impunidad. Mientras no caiga la primera cabeza, no podemos festejar. Si las leyes preexistentes a esta, ¿podrían haber permitido combatir la corrupción? Si hubiera habido voluntad, ¿no? Sí, pero en este ya prevé cosas que las facilita detectar. Ejemplo, como se van a subir las declaraciones, aunque no sean públicas, como está hoy la ley, se van a subir toda la información y ese sistema lo que va a permitir es que se esté analizando si hay algún enriquecimiento inexplicable, inmediatamente se va a revisar. Si tú ganas tanto, o sea, por decir, tú ganas 20 mil pesos al mes y de repente empiezas a gastar mucho más, algo está pasando ahí. Entonces, ¿el sistema bancario aporta información? Ah, también ahora se señala que cuando se note que hay algún acto raro de que empiece a subir tu patrimonio, también va a haber facultades de que el sistema bancario dé información para poder investigar, cosa que anteriormente estaba prohibido. Si hay avances y son avances importantes, pero aquí lo más importante es que empiece a operar lo antes posible, no dejarlo abierto. Un año, o sea, 12 meses, de aquí a que puede empezar a funcionar. Más aparte, lo que tarde este consejo, este comité, en crear todas las políticas públicas, los lineamientos. Yo creo que tenemos que ponerle fechas concretas para que no se nos haga eterno. Parece que lo que se dice es que no pere durante ese sexenio. Pues yo espero que no. Te digo, nosotros estaremos poniendo el dedo en la llaga para que no. Muy bien. Te digo, en mi caso particular, y aprovecho para externarlo, esta misma semana subo la declaración con los formatos que estableció el IMCO, independientemente de lo que se apruebe, porque yo creo que es un tema de congruencia. ¿Tú publicarás? Sí. ¿Tú tres de tres? Sí, las tres con toda la información. Muy bien. Sí. Oye, bueno, vamos a seguir hablando de esto conforme avancen los plazos, también cuando cambie aquí el sistema estatal anticorrupción que tiene que aterrizarse. Pero te quiero preguntar otra cosa, porque es importante en la coyuntura. Se anunciaron después, bueno, de los acontecimientos económicos globales, lo que pasó en Europa con Inglaterra, etcétera, nuevos recortes presupuestales. ¿Cómo estamos ya a estas alturas del año? ¿Ha habido varios? ¿Cómo nos afecta esto a las entidades federativas, concretamente a Guanajuato? ¿Qué estás viendo? Mira, el tema de los ajustes es preocupante, pero es preocupante cómo se está manejando en general el presupuesto. Yo lo he venido señalando. O sea, tenemos un presupuesto, aprobamos un presupuesto de 4.7 billones de pesos, y que en estos momentos ya van dos ajustes. El primer ajuste fue el más grande, que fue de 124.3 millones. Hoy ya tenemos un ajuste de 31.7 millones. Entonces, ya tenemos la suma de los 156. Estos 156 implican 1.4, 3.3, perdón, por ciento del presupuesto que aprobamos en enero. El tema es que se sigue señalando que es gasto corriente, que se está apretando gobierno federal el cinturón, cuando a la hora de que te metes a hacer el análisis, es cuenta por cuenta, porque pues todo... Hacerlo anunció el secretario de Hacienda. Sí, pero tenemos el archivo, al menos, te digo, yo ya analicé el archivo partida por partida, cuenta por cuenta, ramo por ramo, y el tema es que no es verdad que solamente el 91.7% es gasto corriente. Simplemente el 18% son puros proyectos de inversión, y la mayoría son inversiones carreteras para el país. Proyectos hidráulicos, que también son muy importantes, 6 millones 500 en el último ajuste, que son para el Seguro Popular. También viene para Educación Continua programas. ¿Y impacta a la gente directamente? Hay muchos programas que se van a ver afectados, que son subsidios directamente a los programas, como son subsidios para programas de salud, de educación, para programas agrícolas, para temas de pymes. Entonces, lamentablemente, se siguen tomando decisiones equivocadas, cortándole a todos esos rubros que realmente generan riqueza. En lugar de cortar... O sea, el gobierno no se está apretando. No, se lo está apretando a las familias, no al gobierno. Si el gobierno... Pero esto ya se hizo notar, por ejemplo, de ustedes. Se ha señalado cuando se aprobó el presupuesto. Se ha venido señalando justamente ahora con estos ajustes. El tema es que tenemos que hacer una reforma completa a la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria. Lamentablemente, no tenemos la mayoría y no han aceptado modificarla. Hay varias iniciativas de diferentes partidos en este sentido. Estamos trabajando una integral, pero tenemos ya la manifestación cerrada de que no quieren meterse a analizarla porque amarramos manos. Hoy en día aprobamos un presupuesto que en el Inter, el gobierno federal, mueve como quiere sin pasar a la Cámara. Entonces, es una burla porque al final de cuentas todo el dinero extra que llega terminan mandándola donde ellos quieran. Y en el análisis ya revisaste qué pasa en Guanajuato. Estas carreteras, algunas de ellas nos pegan. Mira, en el primer ajuste, que fue el más rudo para el Estado, justamente vinieron ajustes al ramo 9, que son carreteras. En lo que es la carretera de León a Huascalientes, vino un ajuste muy fuerte, casi de 195 millones. Se recortaron otras carreteras al sur del Estado. Vienen recortes en temas de infraestructura hidráulica, así como también en temas, por ejemplo, de... Pero Benito Juárez, no sé si se acaba. No, ese todavía no le recortaron, pero te digo, aquí lo más delicado es que en el segundo recorte fueron 78 millones. En el primer recorte, que fue realmente el más importante, fueron 752 millones de pesos para Guanajuato. Estamos hablando que de suma son 840 millones de pesos sobre un presupuesto general de todo. Estoy hablando de todos los ramos de 60 mil 470 millones de pesos, que implica el 1.4 por ciento. Aunque es 1.4 por ciento, ese 1.4 por ciento es importante para el Estado. Y así como Guanajuato, hay otros estados que han sido más afectados con estos recortes. Y lo más triste de todo esto es que gastos que realmente no son necesarios, que no generan mejor calidad de vida para la ciudadanía, siguen sin ser ajustados. ¿Cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, o sea, la ley es bien clara, dice cuando recibas menos ingresos, y ahorita la justificación es que recibimos menos ingresos del petróleo. Entonces, si recibimos menos ingresos, la ley te marca hasta un orden de cuáles son, punto uno, dos y tres, a qué deberías de ajustar. Tú recibes menos al primer concepto que le debes de ajustar, es comunicación social. Hoy, a nivel federal, tenemos 22 mil millones de pesos en comunicación, que no están sufriendo ni un peso de ajuste. Tenemos gastos personales, servicios personales, y pagos extraordinarios, que tampoco se están apretando el cinturón. Hoy vemos en las observaciones del 2014, aviadores por todos lados. No, y con un gobierno de popularidad en crisis también. Es correcto. El tema es que los medios de comunicación... Eso es lo triste, que yo creo que tenemos que apostarle a que realmente el gasto vaya orientado a generar riqueza, que vaya orientado a que la gente le vaya mejor, porque nunca va a haber dinero que alcanza para generar riqueza si se está tirando a la basura en cosas innecesarias. Estos temas estarán presentes en el debate del presupuesto, que ya hace pocos meses, al año de 2017. Es correcto, ya estamos revisando información. Recibimos los precriterios hace unos meses, ahorita hace dos semanas acabamos de recibir ya la estructura programática y ya el 8 de septiembre recibimos ya todo el paquete de manera integral, tanto el tema de los ingresos como el tema de los egresos para analizar. Y el tema no solamente es el presupuesto, que está afectando la economía. El tema también son los ingresos que con la reforma fiscal que inició en 2013 ha venido a darle al traste a toda la economía del país. Entonces, por un lado, ineficiente es el tema de los ingresos. Es que son las dos cosas, es los ingresos que atoran la economía. Y por otro lado, el gasto que lo está destinado de manera errónea y que no genera riqueza, entonces es un círculo completamente vicioso. Aquí no tiene nada de virtuoso. La posibilidad de que, bueno, y visto lo que pasó con el PRI en las pasadas elecciones, el gasto público también tenga un tinte de promoción o captación de voluntades políticas. Estamos preocupados, porque hoy tenemos más estados panistas. Nosotros estaremos pidiendo que se les respete el presupuesto que tenía, por ejemplo, en 2016 esos estados y que no vayan a ser perjudicados por tintes políticos. Yo creo que aquí la ciudadanía se merece lo mejor, independientemente de qué gobierno y de qué color esté en el momento. Y un gobierno federal objetivo, por lo menos. Sí, es correcto. Ale, muchas gracias. No sé qué se nos queda. Es decir, muchas cosas, ya lo sé, pero algo que tú traigas que quisieras comentar antes de terminar. Pues, de entrada, ponerme sus órdenes, repetir a la ciudadanía que lo que se les ofrezca. Estamos en la Casa de Gestión, que está en Avenida Roma. Me dará mucho gusto estarlos atendiendo. Hay muchos temas por platicar. Sé que el tiempo es corto, pero saben que estoy a sus órdenes. ¿A quién andará de estas? Efectivamente, somos vecinos. Pues, di completa la dirección. ¿A Roma qué número? 910A. Y ahí estamos para servirles. Muy bien. ¿Cuándo no estás en San Lázaro? Sí, pero tenemos de todos modos. Hay un equipo que está siempre pendiente para atenderlos, aunque ellos estén en México. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Te seguimos platicando con nosotros. Hasta luego. La diputada Alejandra Gutiérrez del Partido Acción Nacional. Además, como le digo, secretaria de la Comisión de Presupuestos. Por eso es importante platicar sobre estos temas. Continuamos. Gracias.